Ah, disculpe, ¿puedo hablar con estas señoritas? ¿Doctor? Sí, procedo. Gracias. ¡Rápido! Cambiemos estos pañales ya, lo antes posible. ¿La enfermera Bulldog sigue allá? Rápido, mezclémonos hasta que se calme todo. Pero, pero no sabemos nada sobre bebés. ¿Qué hay que saber? ¿Ves bajo el capó y si hay una fuga? ¡Cámbiase el filtro! ¡Rápido, a trabajar! ¡Ay, triplicados! Debe ser francés, es mucha hui hui. A ver, queriditos, ¿quién quiere primero? ¡Bien! Tomás primero. ¡Eso es! ¡Hora de cambiar el pañal, sí! ¡Fuego cruzado, eh! ¡Hola, pequeños! ¡Sí! ¿Qué creen que traje? ¡Tranquilo, hay que dialogarlo, espera! ¡Un pis parador, eh! ¡Yo también! Un minuto, un minuto. Oigan, ¿y su juramento de hipócritas? ¡Aquí va! ¡Eso quiere, esto no! ¡Alto ahí! Ahora bájalo, muy lento. No hagas una estupidez, tiene el gatillo sensible. ¡Deslízalo suavemente! ¿Tus últimas palabras? ¡Anda, baja! ¡Ya, baja! ¿Qué sucede aquí? ¡Ay! ¡Tres, ocho, seis! ¡Rápido, aquí es! ¡Allí está! ¡Mango, el televisor para que no nos oigan! ¡Cabeza hueca, tú asfíxialo mientras yo atranco la puerta! ¡Se acabó la siesta, tieso! ¡Tienes que hacer ejercicio! ¡Aquí vamos! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Listo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! No te dije que lo asfixiaras. ¡Sí, lo asfixio con la cebolla! ¡Mam, mam, mam!